La Lora Ahora cuando yo diga ¡Alto ahí! Ustedes van a decir ¿Qué pasó? Vamos a ver ¡Alto ahí! ¡Qué pasó! Pero con emoción ¿Qué pasó? ¡Excelente! Todos con la cintura vamos a ver Dice ¡Ahí va! ¡Ahí va la Lora! ¡Ahí va! ¡Ahí va la Lora! ¡Ahí va! ¡Con su! ¡Con su un pasito atrás! ¡Alto ahí! ¡Qué pasó! Ahora cuando yo diga que la Lora se me muere Ustedes van a decir ¡No! ¡Sí! ¡Aleves! ¡Que la Lora se me muere! ¡No! Y cuando yo diga ¡Pero no se me murió! Ustedes ¡Eh! ¡Sí o no! ¡Alto ahí! ¡Qué pasó! ¡Que la Lora se me muere! ¡No! ¡Pero no se me murió! ¡Eh! ¡Ahí va la Lora! 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 ¡Ahí va! ¡Con su! ¡Con su! ¡Con su un pasito atrás! ¡Con su pasito atrás! ¡Alto ahí! ¡Qué pasó! La Lora se me muere! ¡No! ¡Pero no se me murió! ¡Y rey! ¡No! ¡Pero no se me murió! ¡Eh! ¡Pero cómo le parece que se le quebró una patita! ¡Ahí va! ¡Ahí va la Lora, ahí va! ¡Ahí va la Lora! ¡Ahí va la Lora! ¡Ahí va! ¡Con su! ¡Con su! ¡Con su! ¡Con su pasito atrás! ¡Con su pasito atrás! ¡Alto ahí! ¡Qué pasó! ¡Qué pasó! La Lora se me muere! ¡Yo! ¡No! ¡Pero no se me murió! ¡Eh! Pero se les quiebra una lista! Y todos, ¡ahí va! Ahí va la lora, ahí va! Ahí va la lora, ahí va! Con su! Con su, un poquito atrás! Con su, un poquito atrás! ¡Alto ahí! Que la lora se me muere! Pero no se me murió! Pero se les quiebra el cuello! Y todos, ¡ahí va! Ahí va la lora, ahí va! Ahí va la lora, ahí va! ¡Con su! ¡Con su! ¡Con su pasito atrás! ¡Con su pasito atrás! ¡Alto ahí! ¡Se le ganó! ¡Pero se me muere! ¡No! ¡Pero no se me murió! ¡Sí! ¡Pero se le daño la lengua! ¡Alto ahí! ¡Alto ahí! ¡Alto ahí! ¡Alto ahí! ¡Y se me murió! ¡Un aplauso! Esta rodilla que no me da, que la tengo tiesa como un compás. Manteca de iguana le voy a echar, para que se mueva pa' allá y pa' acá. Ese cuellito que no me da, que la tengo tiesa como un compás. Manteca de iguana le voy a echar, para que se mueva pa' allá y pa' acá. ¡Aiii! 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 Esta barriga que no me da, que la tengo tiesa como un compás. Que la tengo tiesa como un compás Manteca de iguana le voy a echar Manteca de iguana le voy a echar Para que se mueva pa' allá y pa' acá Para que se mueva pa' allá y pa' acá ¡Ay! Estas ratitas que no me dan Estas ratitas que no me dan Que la tengo tiesa como un compás Manteca de iguana le voy a echar Para que se mueva pa' allá y pa' acá Para que se mueva pa' allá y pa' acá ¡Cielo y pampa! ¡Pampa y cielo! ¿Y en medio de la pampa? ¿Y en medio de la pampa? ¿Un árbol? ¡Un árbol! ¡Cielo y pampa! ¡Cielo y pampa! ¡Pampa y cielo! ¡Pampa y cielo! ¡Y en medio de la pampa! ¡Un árbol! ¡Un árbol! ¡Debajo del árbol! ¡Un caballo! ¡Empasamos! ¡Cielo y pampa! ¡Cielo y pampa! ¡Pampa y cielo! ¡Pampa y cielo! ¡Y en medio de la pampa! ¡Un árbol! ¡Un árbol! ¡Llebajo el caballo! ¡Venga el árbol! ¡Un caballo! ¡Un caballo! ¡Y encima del caballo! ¡Y encima del caballo! ¡Un jenete tomando cerveza! ¡Un jenete tomando cerveza! ¡Cielo y pampa! ¡Cielo y pampa! ¡Pampa y cielo! ¡Pampa y cielo! ¡En medio de la pampa! ¡Un árbol! ¡Un árbol! ¡Debajo el árbol! ¡Venga el caballo! ¡Y encima del caballo! ¡Cielo y pampa! ¡Un jenete tomando cerveza! ¡Venga el finde de la pampa! ¡Uno! ¡Un perro! ¡Un perro! ¡Un perro meleando la cola! ¡Un perro meleando la cola! ¡Cielo y pampa! ¡Cielo y pampa! Pampa y cielo Y en medio de la papa Un árbol Y abajo del árbol Un caballo Y abajo de la papa y encima del caballo Un caballo Cinete tomando cerveza Y abajo de la papa y encima del conejito tomando cerveza Un perro Un perro Un perro meleando la cola Un perro meleando la cola Y en la cola del perro Las moscas Y como se matan A calvetazos Un aplauso Caballos Un salto Funcionó sencillo Breve Caballos en sus marcas Listos Fuera Caballos Un salto Sigan ¿Cómo les parece? Que cuando yo les diga caballos curva a la derecha Ustedes van a hacer Si o no Cuando yo les diga caballos curva a la izquierda Ustedes van a hacer Si o no Caballos en sus marcas ¿Listos? 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 ¡Fuera! Caballos dos altos Sigan, sigan Caballos curva a la derecha Sigan, sigan Curva a la izquierda Sigan, sigan, sigan No lo vayan a nadie Ahora que cuando yo les diga caballos 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 pasto Ustedes van a hacer asi Sencillo, si o no Sencillo Sencillo Caballos en sus marcas ¿Listos? ¿Listos? ¡Fuera! Caballos tres altos ¡Fuera! 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 Ahora como les parece Bueno yo les digo Caballos la policía Ustedes como van a hacer ¿Se van a hacer? ¿Si o no? Como los despistados ¡Fuera! 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 sigue 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 ahora cuando yo les diga caballo a la suegra ahora cuando yo les diga caballo a la suegra van a hacer bueno ya van a cambiar de lugar van a cambiar de lugar pero van a conservar el mismo sentido del ciclo de acuerdo, caballos en sus marcas listos? eso listos? fuera! dos saltos, sigue sigue, curva a la derecha, sigue, curva a la izquierda, caballos, pasto sigue 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 sigue, caballo a la policía siguen, 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 caballo a la suegra continúen, continúen, ahora para finalizar, cuando yo les diga caballos la foto, ustedes van a posar y la foto va a estar acá siguen, 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 siguen siguen, 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 sig